Clase magistral del tenor español Plácido Domingo a las jóvenes promesas de la National Young Arts Foundation de Miami. Desde hace más de 20 años, el cantante español está ligado a varias iniciativas culturales para dar voz a los nuevos talentos del mundo de la ópera. Jóvenes artistas que a veces le arrancan un bravo al propio tenor. Domingo, actual director general de la ópera de Los Ángeles, defendió una asignatura de música obligatoria en las escuelas para difundir los clásicos extraordinarios. La música deberían aprenderlo los chavales desde pequeños en el colegio, porque eso es darles una posibilidad, porque el día de mañana estarán preparados, se les puede enseñar con historias pequeñas, se les puede enseñar de alguna manera en cápsulas chiquitas los temas de la sinfonía. Apuntó que existen fórmulas para hacerlo de una manera divertida y didáctica, y sería una buena manera de formar al público perístico del futuro. Las palabras dicen, como la notte hay fúrtimi seconda.